No, no hemos juntado su firma todavía, todavía no. Lo que hemos hecho, sí, llamado a la radio por la calle. Fíjese cómo está la calle, eso es un chiquero esto. Yo sé que ellos necesitan trabajar, no estamos contra ellos, no es eso. Pero sí que están pasando de los límites, porque la calle ya no es calle, es un camino vecinal. Carmen, ¿qué molestias les genera a ustedes el trabajo? Mire, a mí ahora principalmente es la calle, pero en los días de viento que tienen acerrín, las casas viven en el frente cerrado, porque es acerrín, es mugre, los días que queman es humo, porque, por ejemplo, hay gente que respeta, a veces prenden cuando va el humo para el otro lado, que hay viento, pero hay otros que no, parece que hacen de gusto para prender el día que el humo está para el lado de las casas. No es, y ya estamos cansadas, la verdad que hace como, no sé, como cuatro años que está esto acá, sí. Pasa la máquina, limpia, deja el canal así por allá para que el agua escurra, vienen ellos con camiones, con carros, tapan las canalitas, ustedes ven ahora cómo está, y el agua viene para este lado, va abriendo zanjas por todo lado, y ahí vivimos nosotros. ¿Hace cuánto que vive acá, Carmen? Yo hace como 18 años. ¿Cuándo se vino para acá, ya estaban las... Había el señor este, el dueño que hacía allí, en el medio del campo, y allá por la esquina, ay, disculpame, allá por la esquina había otro, no es que hacían ladrillos, y después sí, fueron, empezaron a venir más, y ahí están ahora, ya ves cómo está. ¿Les gustaría que se retiraran de aquí? No, yo digo que ellos, si contrataron ese lugar para estar, pero que estén allá adentro, no es donde les corresponde, no en la calle, que al menos la calle, me imagino que si no tienen todo ahí en la calle, va a venir la intendencia que nos va a arreglar, aunque sea el cordón cuneta que nos haga, no pedimos ni tanto, creo yo. Gracias.